A solo días, a solo días de cumplirse el aniversario de la muerte de Jenny Rivera, la fan que se encargó de supervisar la construcción del mausoleo de la diva de la banda en el sitio del accidente, en Iturbide, visitó el lugar para sentirse más cerca de Jenny. Magalia Yala está con ella y aquí tienen todo lo que pasó. Adelante, Maga. Me encuentro en Iturbide, el municipio que se encuentra muy cerca de donde cayó el avión en el que viajaba Jenny Rivera y sus acompañantes y aquí la presidencia municipal está a la espera de que la familia desea homenajear a la diva de la banda, mientras que dos de sus fans siguen recordándola. La esencia de Jenny Rivera quedó inmortalizada en Iturbide, el municipio cercano a donde quedaron los restos de la cantante y sus seis acompañantes, de quienes poco se habla en este lugar y poco se piensa en conmemorarla en el quinto aniversario luctuoso, a menos que don Pedro Rivera cumple el compromiso de homenajearla. No, yo creo que por parte de la administración, a menos te digo, a menos de que sean ellos, la familia Rivera. Si fuera así, pues obviamente el municipio está en la mejor disposición de colaborar. La muerte de Jenny marcó este lugar como una cadena que deja una huella imborrable en Erika Garibay. La fan regia de Jenny, que no la olvida y año con año sube a visitarla. Esta vez llevó una manta como regalo a don Rosendo, el dueño del predio donde quedaron los restos, y pidió permiso para subir a la montaña enclavada en la sierra, donde un grupo de amigos la apoyó para llevar rosas amarillas y cumplir la encomienda de subir y bajar con la manta para recoger la esencia de la cantante. Al igual que Lupillo Rivera y don Pedro hicieron este recorrido hace unos meses, nosotros acompañamos a esta admiradora para cumplir con su cometido y darle mantenimiento al lugar. Venimos a darle mantenimiento, pues como a él le hace falta pintura, hay que poner flores, limpiar. Voy a cumplir ocho años siendo fan de Jenny. Desde que pasó la tragedia, o sea, yo siempre había querido venir a estar aquí. Para mí es un sueño estar aquí. Para mí estar en este lugar es como sentirme muy cerca de ella. Entonces, aquí está la tristeza, pero a la vez uno como fan sientes una paz, y sientes que aquí te conectas más con ella que la sientes. Para mí sigue estando. Para mí ella siempre sigue estando. Yo nunca digo, ella no está o cómo la recordabas. Yo la recuerdo como si ella estuviera viva, como si ella estuviera presente. El cartel que hizo la fan de Jenny Rivera regresó a la casa de don Rosendo, el dueño del predio donde quedaron los restos de la cantante, tal y como lo prometió Erika, para que descanse en la capilla donde se recuerdan a los difuntos. La gente del ayuntamiento nos decía que Jenny Rivera no vino a cambiar la vida de Iturbide, simplemente permitió que este lugar fuera más conocido a nivel internacional. Muchas gracias. Hasta el momento no hay ningún homenaje pautado en honor a Jenny en Iturbide. Sabemos que la familia no ha hecho nada al respecto en esa área, ni por don Pedro Rivera, pero bueno, más adelante sabremos con detalle si hay otros en la zona. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte... ¡Gracias!